Este tema va dedicado a todos los padres Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción Si soy travieso, si me hago pipí en la cama No hay que pegarme por eso Aunque no me lleven a ver a mi timón O el pan codonado Eso no es problema, eso no es problema Eso no es vital, eso no es vital Lo único que queremos, que no nos toquen tan mal ¡Sacucú! 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 ¡No queremos boche! ¡Tome de fuetazo! Lo que quiere es cariño para siempre estar feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así ¡Llegó papá! ¡Llegó mamá! ¡Papi! ¡Papi! ¡Mami! ¡Mami! Mi papi es mío! ¡Mi mami es mía! No queremos boche ni copapazo Tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así si arkadi papatú Yo Simmons, mi papatú Si arkadi papatú ¡No queremos boche! ¡Tome de fuetazo! No queremos boche! El cariño para siempre está feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así ¡Llegó papá! ¡Llegó mamá! ¡Papi, papi, mami, mami! ¡Mi papi mío! ¡Mi mami mía! No queremos bocha ni copasso Tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así ¡Llegó papi, papi, papi! ¡Llegó papi, papi, papi! ¡A los cuatro! A lo poquito, a lo poquito A lo poquito, a lo poquito A lo poquito, a lo poquito No queremos boche ni copotazo Tienen que entender que somos muchachos No queremos boche ni copotazo